Último trabajo con compañeros nuevos ¿Cuántos años? Dos Cuéntame esa vaina, cuéntame esa vaina ¿Por qué dejaste de tomar cola? Porque Vicente Lunaldo un día Estaba en una entrevista Y había Coca-Cola ahí Y él las apartó y tomó agua Y desde ese día empecé a tomar agua ¿Y tú tomabas cola antes? Sí ¿Hasta que viste eso? Exacto ¿Y por qué hiciste eso? Por ejemplo, lo de la infancia ¿Y si? Porque es una persona muy disciplinada Si eres muy disciplinado puede llegar a tus metas ¿Y si él dice no tomes esto y toma esto? Pues, ¿ya nunca más tomaste cola? No, ya no tomo Desde ese día Desde que viste a entrevistar ¿Y si Cristiano viera este video? Es increíble, de verdad Me vuelvo loco Pues díselo ¿Ah? Díselo Por favor, Cristiano No ve este video Por favor, soy tu No, no No, no Ya lo está viendo Dime el mensaje que le dirías Que sigas así Entrena Porque eres el mejor jugador del mundo Y yo nunca te voy a cambiar por Messi Recuerda No, no No, no